Montreal Impact vs Pumas Unam por la Leagues 2023 Cup, día, hora y canales de televisión. Los auriazules harán su debut en la Leagues Cup, cuando visite a Montreal por la primera fecha de la Leagues Cup. Entérate todo lo que tienes que saber. En lo que será su debut en el certamen continental, Pumas Unam se medirá ante Montreal Impact este sábado en el Estadio Zaputo, Canadá, en el marco de la 1 grado jornada del grupo este 2 de la Leagues 2023 Cup, con transmisión de Apple Televisión. A continuación, conoce todo lo que debes saber del encuentro. ¿Cómo llegan Montreal y Pumas al partido por la Leagues 2023 Cup? El conjunto estadounidense viene de vencer por 2-0 a Charlotte FC en condición de local, colocándose así en la 10 grados posición de la conferencia este de la Major League Soccer. El club mexicano, por su parte, arriba luego de caer por 2-1 ante Tijuana fuera de casa, ubicándose de este modo en el 18 grados lugar del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Cuando juegan Montreal vs Pumas por la Leagues 2023 Cup. El partido Montreal Impact vs Pumas Unam se llevará a cabo este sábado 22 de julio, con sede en el Estadio Zaputo de Quebec, a partir de las 17.30 horas CDMX, por la primera jornada del grupo este 2 de la Leagues Cup de la CONCACAF. Donde ver Montreal vs Pumas por la Leagues 2023 Cup. El partido Montreal Impact vs Pumas Unam se podrá seguir en vivo en territorio mexicano, y todo el mundo en forma exclusiva de manera online, vía streaming, por la plataforma Apple Televisión, además de poder sintonizarlo a través de Televisión abierta por Televisión Azteca o Canal 7. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!